Los amantes de la firma automovilística de la estrella están de enhorabuena. Hoy se presenta al gran público el nuevo CLA, un coche indomable. El gran día para los amantes de la firma Mercedes ha llegado. El nuevo CLA, calificado como un coupé compacto, se ha puesto ya a la venta con la esperanza de la firma alemana de rejuvenecer a sus clientes. Esta berlina, derivada de la clase A, es algo así como una versión reducida de su exitoso CLS. Un coche moderno y juvenil que ha llegado para sentarse con fuerza en el mercado. Un vehículo con diseño deportivo y cinco motorizaciones, 180, 200 y 250 caballos en gasolina y 200 y 220 en diésel. Los precios del nuevo CLA oscilan entre los 31.500 y los 42.700 euros y se ofrece en dos carrocerías. Urban, la más sencilla, y AMG, con detalles más deportivos. En resumen, un coche indomable que está al alcance de los salmantinos desde las instalaciones de ATV en el polígono del Montalvo. Un Cuatro morto. Un Cuatro mortos. Gracias por ver el video.